teniendo claro que Sánchez pues es un jugador nato. Fijaos, cuando sacó el libro de manual de resistencia, que ya empezaba su gobierno a dar ciertos síntomas preocupantes, yo creo que casi todo el mundo pensaba que ese tipo iba a durar poco. Claro, además cuando recuerdas que viene de intentar dar un pucherazo, cuando sale lo de su tesis, en Alemania hubo un señor que era ministro de defensa cuya tesis se demostró que el 20% estaba plagiada y lo que el tipo dijo, esto lo comentaba hoy Pablo Planas en la mañana de Federico, sin Federico porque estaba de vacaciones, entonces digo voy a escuchar a Rosana, a ver si Rosana cuando no está Federico se permite el lujo de no estar todo el rato besándole los pies al PP, y criticando todo el ratavox. Y Pablo Planas explicaba esto, creo que era Pablo Planas o Paco Rosel, creo que era Paco Rosel, Paco Rosel era el que explicaba esto del ministro de defensa alemán, que en su momento fue descubierto con el 20% de la tesis plagiada y el mismo dijo, yo estoy en este gobierno para defender a Alemania porque soy ministro de defensa, no para defenderme a mí, si me tengo que defender a mí es que algo no muy adecuado habré hecho y por decoro y por estética, ya no solamente por lo legal sino por estética, me voy. El tipo se fue con un 20%, yo no recuerdo ya cuánto fue el porcentaje de tesis plagiada de Sánchez, eso fue un escándalo, ¿recordáis? Que él mismo intentó cambiar los datos y bueno, había fusilado un montón de párrafos, la misma página con el mismo párrafo. Siempre repito esto y no puedo dejar de plantearme en qué momento hemos normalizado tanto la corrupción, hemos normalizado tanto la mediocridad, hemos empezado a ser tan poco exigentes. No solamente desde los políticos que tenemos, desde que alguien pueda decir, yo siempre he sido socialista, pero como yo soy un buen socialista y como quiero que mi partido no pueda recibir críticas por asuntos tangibles, es decir, no quiero que no ponga, lo típico, no quiero que me ponga en la cara colorada, pues yo quiero que mi partido sea lo más decente posible. Y yo como militante o como votante de ese partido voy a ser el primero en pedirle responsabilidades para que nadie en mi entorno cercano me pueda a mí poner la cara colorada por las fechorías que cometa mi partido. Y claro, cuando pasa lo del pucherazo, yo es que no daba crédito y cada día sigo sin dar crédito. En qué momento nadie se rasga las vestiduras y dice, oye, pero cómo este tipo va a estar al frente del partido, si intentó darnos un pucherazo a nosotros. No contra la fachosfera, que ni siquiera se puede justificar porque, bueno, contra los fascistas todo está permitido, es que contra nosotros mismos intentó dar un pucherazo. Después pasa lo de la tesis y a nadie le escama. Y después se demuestra que le escribe los libros Sirene Lozano, que tampoco lo ocultan, y a nadie le escama. Luego estaba el de tierra firme también. Y entonces se presenta Jorge Javier Vázquez. Ahora Jorge Javier Vázquez es el analiz del saber estar, de la educación. Y uno se va dando cuenta que por exponentes políticos, mediáticos, periodísticos, literarios, cinematográficos, de todo tipo de ámbitos culturales. No exigimos nada, nos vale cualquier cosa. Ahí tenéis el contenido más viral en redes sociales, suele ser bastante poco ilustrativo. Es entretenimiento puro y duro y no está mal entretenerse, pero aprovechan el entretenimiento para además estar con la ingeniería social y meternos cucharadita a cucharadita por los mensajes que necesiten meternos por la boquita. Pero si os dais cuenta, el tema de las aulas, el tema de los padres, no sé aquí cuántos sois padres, pero el tema de los profesores, de las asignaturas con las que un alumno puede pasar de curso, es un escándalo. Es un auténtico escándalo. Que puedas pasar con un montón de asignaturas suspensas y puedes pasar tranquilamente y no se pueden dar las notas en alto, en voz alta, porque si el niño saca siempre un 3, tú no quieres humillar al niño. Entonces, en lugar de ocuparte de que el niño no saque 3s y saque mejor un 5 que un 3, y luego ya veremos si vamos a por un 7, lo que tú haces es ocultar que el niño saca 3s para evitar que el niño se sienta acomplejado o se sienta inferior al resto de su clase. Estamos en tal dicotomía, no en una dicotomía, en tal distopía que uno piensa que todo esto es un libro. Parece como, a veces me siento como que estoy en una novela de Orwell y hay una voz en off leyendo. Y somos los protagonistas y uno piensa, madre mía, vaya novela en la que me han metido. Soy un personaje que sale de la cabeza de alguien como Orwell y estoy en una absoluta... No puede ser. No puede suceder todo esto. No puede suceder que el mismo Pedro Sánchez que decía que Mariano Rajoy por un tema de ética y de estética se estaba llamado a declarar, ¿recordáis? Cuando estuvo llamado a declarar, pues no puede ser que nadie imita. Porque no le hace ningún favor a España, decía Pedro Sánchez en el 17, si se queda al frente del gobierno. Hombre, ¿cómo te vas a quedar? ¿Recordáis a un tal Maxin Huerta, el breve, que fue ministro de Cultura recién iniciado el gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura? Maxin Huerta, el breve, duró dos días, porque le encontraron algo que ni siquiera era delito pero no era muy decente. Es este que te quiere contar que él es el santo varón y pone el listón tan alto al principio porque piensa que lo va a hacer todo bien, pues como el niño que le promete al padre sobresalientes todo el curso y cuando comienza el curso dice, madre mía, tú, que para eso hay que estudiar un montón. Que hay que ser un tipo disciplinado, que tengo que cambiar los hábitos, tengo que salir menos con mis amigos. Si salgo un día y tengo que estudiar al día siguiente, no puedo beber porque luego tengo resaca y no rindo. Me he comprometido a sacar sobresalientes, he puesto el escalafón en listón muy alto y ahora me doy cuenta de que mantenerlo tan alto es difícil. Entonces, ¿sabes qué? Poquito a poquito voy a ir llevando sus pensos a casa hasta que mi padre entienda que no estoy por la labor de mantener la línea de sobresalientes. Pero poquito a poquito, se lo voy a dar como pildoritas. Él va a ir viendo que en Navidades, en Semana Santa, en Verano, lo que van llegando son suspensos. Cuando pasen cuatro o cinco años, ya le habré acostumbrado el paladar a mi padre al recibir suspensos. Ya ni siquiera recordará que le prometí sobresalientes. Pues eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez con nosotros. Llegó aquí diciendo, vengo a luchar contra la corrupción de Mariano Rajoy, vengo aquí a poner un... a descentar el panorama político, a demostrar lo que el Partido Socialista es y lo que puede hacer por este país. Yo le añadiría, por fin, porque jamás lo ha demostrado, sino todo lo contrario. Y no solamente no lo demuestra, sino que demuestra todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Y nos va dando suspensos, suspensos, suspensos. Y ahora resulta que al que él echó hace años ya, a Maxing Huerta, por una minucia, comparado con lo que él está perpetrando ahora, parece que a nadie le importa, que a nadie le dice, oiga, presidente, pero ¿cómo sostenemos esto ante la prensa? Y si a alguien le preguntan, rodada de prensa, ¿cómo pudo ser que a Maxing Huerta le decapitaras políticamente por esto? Y usted, señor presidente... Porque el tipo es un elevado. Entonces, él se cree por encima del bien y del mal. Es que todas las frases hechas con este señor parecen frases hechas, pero es que le describen. Se cree por encima del bien y del mal. Pedro Sánchez se cree por encima del bien y del mal, por supuesto. Estoy convencido. Al tipo no le fastidia tanto que le llamen a declarar a él o a su mujer por un asunto de preocupación, de mierda. Nos han pillado en el carro de los helados. A lo mejor tenemos problemas. Sino que yo estoy convencido de que al tipo le molesta que un juez ose llamarle a declarar para lo que sea. Que un juez... Bueno, pues lo que ha pasado con Carvajal, que no todo el mundo se ponga a los pies. Él no entiende cómo con todo lo que está perpetrando tal y como lo está haciendo, parasitando a todas las instituciones, colocando a sus amigos en todas las instituciones. ¿Cómo puede ser que si estoy poniendo a todo el mundo a la entrada de mi casa para que controlen el acceso y solamente entre gente afín, resulta que entran díscolos. Algo está pasando. No tengo a todo el mundo tan bajo control como yo pensaba. Y claro, a un tirano de esta categoría, pues eso le molesta y le enfada. Y cada vez le veo más enfadado. Por eso ya ayer decía en el vídeo que yo sé que Sánchez tendrá una caída lenta. Puede parecer para alguno que eso está bien, porque así va a sufrir más. Uno se frota las manos y dice, bien, así le veremos sufrir más tiempo ya que la caída será lenta. Pero es que este tipo no va a esperar el momento final, no va a esperar cuando ya toque fondo. Su caída lenta va a ser con nosotros. Porque este se va a llevar por delante lo que haga falta, lo que necesite. Ha pasado tantas líneas rojas que él dice, ya me da igual, yo ahora no me voy a parar. Salía esta, la tal Laura Arroyo era, ¿no? La peruana esta de Podemos que salía en Telecinco diciéndole hace meses ya, yo hice un vídeo de eso también, diciéndole, Pedro, esto rapidito, déjate de leches, de andar aquí como con un impostado sentimiento de institucionalidad, de democracia, de todo esto. Déjate de leches, déjate de leches de democracias, Pedro. Que yo sé cómo funciona Perú y cómo ha funcionado y yo sé cómo funciona Venezuela y cómo funciona Nicaragua y esto va mucho más rápido por otros senderos. Vamos a darle velocidad. Vamos a dejarnos, como decía Pablo Iglesias, de mariconadas del teatro. Vamos a agilizar esto. Vamos a por los medios y a por los jueces. Tranquilamente, te lo dice una tipa que cobra de nuestro dinero y que te está diciendo con tu dinero que como seas un periodista díscolo lo que está haciendo ella es apelar al anhelo bolivariano de Pedro Sánchez y que le dé brío a la cosa. Que nos estamos aburriendo, que necesitamos acción. Necesitamos acción. Este tipo en algún momento tomará decisiones más duras. Pero como nos hemos acostumbrado, poco a poco, pues uno dirá, bueno, vamos a esperar hasta el siguiente capítulo. Si ya veremos qué sucede mañana, si el 30 de julio tiene que ir a declarar que es para el día que le ha llamado el juez peinado, ya veremos de aquí al 30 de julio todo lo que puede pasar. Ya veremos todo lo que puede pasar de aquí al 30 de julio. Sí, senderos luminosos. Sombrero luminoso, como daba Jiménez Losantos. Es desesperanzador porque al final, si tú no dejas de estar lanzándole dardos al globo y tú ves que al principio no le das, entonces piensas que no puedes estallar el globo cuando el objetivo es estallar el globo, pero en un momento determinado ves que si estás impactando el dardo contra el globo y el globo por lo que sea no termina de estallar y tú deseas que estalle porque si no el globo se sigue hinchando en tu casa y al final tú vas a tener que estar arrinconado porque el globo no deja de crecer, tú necesitas estallar el globo y aquí necesitamos que el globo sanchista estalle porque si no nos vamos a quedar todos arrinconados. Pero tantos dardos se han lanzado ya contra el globo y ves que el globo no estalla y que a veces impacta la punta y ves como, sí, estas imágenes a cámara súper lenta, ves como el globo se mete hacia adentro y el líquido, pero el globo no estalla, pues ya cada vez vas lanzando el dardo con más desgana, pensando si es que no se puede estallar este globo. ¿Será que no se puede estallar el globo? ¿Será que el globo no es un globo, que es otra cosa? ¿Que el globo nos permite, nos permite fantasear? ¿Nos permite acertar? ¿Será que incluso el globo nos permite acertar? El globo se permite a sí mismo ser el blanco y que consigamos acertar para para deteriorar nuestra esperanza, para que poco a poco se nos erosione. Cuanto más ilusionado, cada desilusión te erosiona más. Si tú supieras desde el primer día que jamás te vas a quitar a este tipo en 20 o 30 años de encima, pues dirías, no tengo esperanza, no tengo ilusión, con lo cual no tengo decepción. No me voy a frustrar, porque no hay decepción posible, porque sé que el tipo va a estar 30 años, pero si constantemente el tipo parece que va a caer y no cae nunca, al final eso le quita el aliento a cualquiera. Le quita el aliento a cualquiera. Y hay algunos, insisto, que hace muy poquito tiempo que el 23J de 2023 les escuchabas en tertulias hablar de determinada manera y ahora les escuchas, no que su discurso sea derrotista, que también, que es que le ves la energía, escuchas el tono de voz del periodista en cuestión y dices, está agotado, está agotado. Porque llevamos escuchando muchos meses, esto le tiene que tirar, esto va a hacerle caer, esto le va a hacer caer, lo de Coldo le va a hacer... ¿Recordáis la que se lió con lo de Coldo? Coldo, Ávalos, Óscar Puente, tu, tu, tu... Parecía que, bueno, esto se lo va a llevar. Es un tren de mercancías. El globo no está ya con un nardo, pero con un tren de mercancías, hombre, ¿cómo no va a estallar un globo? Si lo va a impactar contra un muro. No hay forma de que el globo pueda sobrevivir a eso. ¿Dónde quedó eso? Suena tan lejano ya, ¿verdad? Lo de Coldo suena como si hubiera sido una minucia. Y además tenemos otra cosa en contra. Que los pocos que mantengamos la memoria y los pocos que digamos o que podamos decir, yo sí recuerdo lo del caso Coldo, lo del caso Ávalos, lo del caso Sánchez a fin de cuentas, yo sí recuerdo lo de las mascarillas, yo sí recuerdo lo de Canarias, yo sí recuerdo lo de La Palma, yo sí recuerdo los contenedores, yo sí recuerdo lo del Tito Berni, yo sí recuerdo todo eso, pues por lo menos alguno albergará la esperanza de, como yo lo recuerdo, habrá también algún tentáculo de la justicia que lo recuerde. Habrá algún juez haciéndose cargo de esto, habrá algún partido, alguna asociación haciéndose cargo de esto, de poner luz sobre ese acontecimiento que como recordamos es que sucedió. Alguien tendrá que pagar por el acontecimiento que todos recordamos. Pero el tema de los seres ha cambiado eso, el escenario es muy distinto, porque ya los que recordemos podemos estar recordando que hubo un acontecimiento sobre el que alguien tendría o por el que alguien tendría que pagar, pero también recuerdas, como tienes buena memoria, lo recuerdas todo, recuerdas que el caso de los seres ha sido un escándalo, ha sido un maldito escándalo y al final no va a pasar nada. No por el olvido, sino porque sin olvidarlo, recordándolo, lo traen al presente y dicen, ahora ¿sabes qué? Ya no es un escándalo. Ahora tendrás que empezar a recordar que el caso de los seres no era tan escandaloso. Es que de eso va la película. De eso va la película. Yo no sé si es un plan trazado, orquestado y perfectamente planificado al detalle, pero si alguno de estos mangutas se paran algún momento comiendo con otro de sus mangutas de su banda, porque son una banda, yo si fuera ellos pensaría, qué suerte, qué bien nos está saliendo todo. Porque es tan complicado mantener la esperanza, las ganas de lucha, las ganas de combate cuando ves que una y otra y otra y otra vez, no solo es que la gente se olvide, sino que cuando no se olvidan, se cambia el relato del asunto y se perdona eso por lo que tú estabas esperanzado para que alguien pagara, que es muy desmotivador. Por eso cuando hablamos del juez peinado, pues yo pienso, ese tipo o es un lunático o es un temerario o tiene unos así de grandes. Porque en este país ya ha habido jueces audaces y jueces valientes. No jueces que se bajaban de helicópteros con el tema de la operación Nécora. Que por cierto, hoy veía una noticia donde se informaba de que Baltasar Garzón ganó en 2023 con su bufet 11 millonazos. Ahí una vez más tienes la prueba clara de que en este país no tenemos ningún tipo de pudor. Tú tienes un problema con la justicia y tú te vas a buscar un abogado que es el abogado del narco, que es Baltasar Garzón, que estuvo expulsado de la judicatura por prevaricar. Y dices, me apetece que sea mi abogado, Baltasar Garzón. Me apetece. Quiero que me lo lleve él. Es como si tienes que contratar un tema de mascarillas y llamas a Armengol. Me apetece que sea él. O ahora con lo bien que va Renfe, llamas a Óscar Puente para un privado. Dices, voy a montar una empresa de trenes. Quiero que me lo lleve Óscar Puente. Y dices, hombre, pero si es la incompetencia supina y la máxima corrupción. Pero es que es del partido, es de la banda. Quiero gente de la banda cerca. Por si en algún momento mi empresa de trenes tiene que tomar cierta deriva, corrupta también, pues ya tengo un tipo del partido cercano que conoce la corrupción y que vamos a empatizar porque somos camaradas. Es escandaloso. Es escandaloso. Es un escándalo. Lo que está pasando en este país es un escándalo. Y es un escándalo sobre todo que se esté tomando ya como algo normal. Ya informamos, se informa otra vez. Alguno dice por ahí es inaudito que la mujer del presidente, no un presidente que estuvo y ahora está ya viviendo la vida en, no sé, en República Dominicana. No, no, un presidente en activo. Tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, no da una sola explicación, no permite preguntas a la prensa, solamente a los palmeros. Se va con Ángeles Barceló a decir que no hay nada ni ilegal, ni antiestético, ni antiético, ni que atente contra la más mínima mácula de moral sobre lo que hace su mujer y no se pone ni colorado. Y no se pone ni colorado. Y también se nos olvida a lo mejor que hace dos meses estaban firmando un manifiesto periodistas para censurar a periodistas. Firmando un manifiesto. Nombres nada poco o nada desdeñables como el de Iñaki Gabilondo, que no eran cuatro de público y Antonio Maestre. Iñaki Gabilondo, que para mí Iñaki Gabilondo y Maestre pueden tener diferencias en lo intelectual, pero en lo ideológico son para mí lo mismo. Pero es que estamos normalizando unas barbaridades, unas barbaridades. El otro día alguien al que le tengo cierto respeto, bastante respeto además, no voy a mencionarlo ni mucho menos por aquí, pero es una persona muy conocida y muchísimos lo conocéis, pues me decía, Saúl, yo te recomiendo si quieres un abogado para esto que me comentas, pero yo lo que haría es mejor dejarlo pasar, ser un niño bueno ahora unos meses y ya te volverán a monetizar. Porque te vas a meter en unos problemas, porque va a ser duro, dolores de cabeza y yo pensaba, wow, es increíble. Es increíble. No se lo he hecho en cara a la persona en cuestión, al revés. Agradecidísimo de la atención que me dio porque no me conoce de nada o no me conocía hasta el momento y me mandó un audio y demás, pero yo pensaba, una persona a la que le atribuyo cierta bravura, pues con el paso del tiempo, lo que le sale decirme, porque le sale decirme eso desde su experiencia es, va a ser duro esto, mejor déjalo pasar, déjalo pasar. Claro, uno podría pensar, yo lo dejo pasar si sé que va a ser la última vez que me suceda. Si el camarero viene a mi mesa y me trae cerveza caliente, caliente y caliente y me vuelvo a quejar y al final me la trae fría, yo diré, bueno, pues a lo mejor no me quejo si sé que esta vez ya es la última cerveza caliente que me traes. O si sé que, no sé, algo un poco más grave, pues es que cada vez que venga a comer aquí, la cuenta me mete tres ceros en la cuenta, no es la primera vez y alguna vez he venido medio a celebrar algo importante, hemos sabido del revés y he pagado los tres ceros. Bueno, pero no te metas en problemas porque el tipo tiene contactos y entonces no te va a dejar nunca más comer en ningún restaurante, te van a cerrar las puertas porque el tío es un capo. No sé, a lo mejor no me meto en problemas si soy consciente de que la próxima vez que vaya a comer va a estar todo en orden, de que no me va a poder meter tres ceros más en la cuenta. Igual me lo pensaría. Igual me pensaría qué hacer con el tema de la presunta censura, porque igual no es censura, es un tema de los astros que estoy sufriendo, pero no me sale. A mí todavía, con mis 40 años, no me sale ponerme en el discurso de déjalo pasar. Porque como os he dicho otras veces, creo que cada milímetro que cedemos todos los días, pues te va marcando, te va haciendo un patrón mental. Un patrón mental. Si Carlos Espejo jugara todos los días a la lotería o, no sé, algún tipo de apuesta de fútbol y ganara dinero, cada vez que a Carlos le dijeran, oye, Carlos, que hay partido, pues diría, yo apuesto porque su cabeza está codificada para saber que él apuesta y gana. O que de cada 20 veces que apuesta, gana 17, pues su cabeza te dice, oye, vamos a apostar. Si es que la experiencia me dice que podemos salir positivamente repercutidos de la apuesta. Si él perdiera siempre y además pudiera vincular que cada vez que pierde se monta un lío con su pareja en casa porque hay un jaleo, hay una bronca y además se queda sin comida de ese mes, él vincularía la apuesta con, no, problemas, problemas, dolor, broncas, no, no quiero, no quiero saber nada de apuestas, no me hables de eso. Si tú cada vez que alzas la voz y que reivindicas algo y que luchas por algo, vieras que hay un sistema de justicia donde no te dicen, oye, que a lo mejor es que has echado la culpa de tu casa, pero es que a lo mejor te has metido en un problema, pues tu cabeza empieza a programarse y dice, uff, aplico justicia, el Estado me deja totalmente desprotegido y además no solamente me desprotege, no solamente desde la inacción me dice no puedo hacer nada para recuperar tu casa, sino que me dice que si la recupero yo, que si puedo hacer algo a lo mejor porque es mi casa y la quiero recuperar, es que va a actuar de manera activa, valga la redundancia, y si va a hacer algo, pero contra mí. Y tu cabeza dice, uff, me estoy empezando a programar. La próxima vez que, no sé, me encuentro a dos tipos en mi coche fumando, porque me han abierto el coche y se han metido a fumar, pues no sé si sacarlos o no sacarlos, aunque tenga las herramientas para hacerlo, no sé si sacarlos, si no sacarlos, si pueden decir que me están ocupando el coche, ¿en qué momento podemos pensar que van a empezar a ocupar coches? Se me acaba de ocurrir, pero si tú puedes ocupar una vivienda, un espacio habitacional que te permita no dormir al raso y tener cierta comodidad, porque es tu derecho, como dice Antonio Maestre, que no es ocupación, que no son delincuentes, que son personas que tienen las agallas para luchar por su vivienda. Es la hostia, lo dice ese señor. No son delincuentes, son personas que tienen agallas para luchar por una vivienda. Lo que pasa es que la vivienda va a ser la tuya, que tú has luchado por ella, ellos no. Entonces, ellos luchan contra ti para extirparte a ti, para expropiarte a ti tu vivienda. ¿En qué momento? Pues no sé, alguno aquí, Lucio Seneca, se encontrará a alguien en su coche y le dirá, no, 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 que es que no te lo estoy robando, te lo estoy ocupando, no me puedes echar. Y siguiente pantalla. A alguno le parecerá una locura. Yo a veces digo cosas que pienso, ¿será de base a mi peribólico lo que estoy diciendo? Alguien me verá en alguno de los canales y pensará, ¿qué chaladura está diciendo este? Pero como vamos a tal nivel de chaladura y con tanta frecuencia, no me parece nada raro que mañana salga alguien a decir, me han ocupado dos coches que tengo. Ah, ¿tienes dos? Ah, no, tengo tres en realidad. Me han ocupado los de mi mujer y el de mi hija. Ah, o sea, que tenéis tres coches. Claro, capitalistas, está bien. ¿Quién te lo ha ocupado? Pues mira, son un colectivo oprimido. Ah, pues entonces ya veremos cuándo te devuelven el coche. Y por cierto, por cierto, esa familia que te ha ocupado, a lo mejor tiene necesidades. Tú surteles el depósito con gasolina. Que si lo piensas, es exactamente lo mismo. Oye, me ocupan la casa, pues no puedes sacarles. Vale, pero les puedo cortar la luz para que no me generen gasto. No es que quiera putearles. Ya que están dentro, no sé, que la disfruten, ¿no? Podrá pensar alguno. A mí no me saldría eso, pero que la disfruten, ya que están dentro de casa y no puedo echarles. Pero, hombre, lo que no quiero es que yo tenga que encima luego pagar la luz, el agua y lo que gasten. ¿Le puedo cortar al menos los suministros? ¿Hay algo que pueda hacer yo para equilibrar la injusta situación? Que es mi casa, que han entrado por la fuerza en mi casa. Ni siquiera puedo cubrirme para no tener que desembolsar el dinero que ellos gasten. No. Es increíble. Y todos esos pequeños elementos en el panorama, pues un político de esta clase tan a lo camorrista, no en cuanto a peleón, sino de camorra, dirá, es que no se quejan por nada. Es que no se quejan por nada. Ni por el exponio fiscal, ni por decirles que si les ocupan la casa, que tienen que aguantarse, no se quejan por absolutamente nada. Podemos hacer lo que queramos. Yo siempre digo lo mismo, relaciones de pareja. Tú empiezas una relación con una pareja y que tú veas que la persona cede, cede, cede. No es que no te esté todo el día revisando el móvil, es que tú puedes hacer lo que quieras. Puedes llegar a las 6 de la mañana, borracho o borracha a casa, oye, luego vengo, te llamo tres días, no te llamo, y tú siempre que vuelves a la casa de la persona, la persona está para ti. Pues hay algo en tu cabeza que se codifica también y dice, dos opciones. Creo que si eres mínimamente decente, pensarás, oye, esta persona me cede tanto que empieza a perder el interés. No me pide nada, todo le parece bien lo que hago, incluso tú mismo piensas, no sé si está muy bien que yo llegue cuando me dé la gana, a las tantas, a su casa, además, desaparezco tres días, la llamo por aquí, luego no la llamo, y luego está la persona que dice, esta tía es tonta o este tío es tonto, y Anchas Castilla. Qué bien se vive así. Yo hago mi vida y cuando tengo ganas de darme un homenaje o lo que sea, o me siento solo, pues pego un telefonazo y me reciben sin ningún problema y sin ninguna mala cara. Pues en este país, algunos ponemos mala cara, que es todo lo que podemos hacer de momento, y otros, además, es que están encantados de recibir a la persona que te está faltando al respeto. Y faltar al respeto es un eufemismo para lo que este señor, y su banda, nos está haciendo en este país. ¡Suscríbete al canal!